Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues si os registráis con nosotros en Bitflex, ya sabéis lo fácil que es, correo, contraseña, nuestro código de referido y hacéis un primer depósito, automáticamente Bitflex os dobla el depósito. Los que se registren con nuestro link duplican el depósito, es todo automático, así de fácil. Dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2.000 teter. ¿Qué tenéis que hacer? Pues muy fácil, registraros. E-mail, contraseña, código de referidos, lo dejamos en el link abajo y estas son las condiciones del depósito. Te registras, haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading. Esta no tiene más, 100% de bonus. Muy facilito, muy sencillo. Mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está, es 2.000. Así que nada, hace falta hacer el KIC, es recomendable, pero no es necesario hacer el KIC, se puede hacer trading sin hacer el KIC. Y ahora seguimos con el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a la ocasión financiera de criptomoneda. Aquí nos dice Char BTC del precio de Bitcoin, los halving y todos los análisis que hacen. Bueno, estos son los precios de los diferentes halvings. El hype, la disolución y luego otra vez la puesta en escena. Pues estamos aquí, en este nuestro serial naranja. Estamos en el inicio del hype. Y ahora lo que nos viene a decir es que estamos tan de regreso que este ya no es el ciclo de peor funcionamiento después del halving. El peor funcionamiento fue en el año 2, en el ciclo que va del 16 al 20. El mejor fue evidentemente el primero, el del 12 al 16. Luego estaría el del... Este sería... Este es el primero, el que mejor. Luego estaría el del 20 al 24. Luego sería este del 24 al 28. Y por último tendríamos el del... El rojo, que es el del 16 al 20, ¿vale? Dice... Estamos tanto de regreso que este no es oficialmente el ciclo de halving con peor desempeño. Pues a ver si es verdad. Estos son las... Las candelas anuales. Fijaos, después de un halving. Aquí tenemos el segundo año después de la vela roja. Tenemos 34, 126. 94, 305. 155. Estamos en un 52% este año. Es una barbaridad. Así que vamos bien. ¿Cuánto le quedará de su vida? Ni idea. Vale. Estos son los ciclos de halving. El 1, el 2, el 3, el 4 y estamos aquí el 5. Vale. Estamos aquí el 5. Veremos a ver qué tal. Vale. Cada época son... Y tenemos 210.000 bloques. Son 4 bloques. O sea, 4 grupos de 52.500 bloques. Un año. Es un año pasado. Estos son gráficos interesantes. Vamos a traducir esto. Si continúa la... Vamos a ver esto. Este es el precio y el poder de suministro. Se supone que es el que está haciendo de soporte. Y estaríamos aquí. Vale. Esta sería la curva. De resistencia a la curva de soporte. Vale. El precio-soporte. Vamos a ver. Que lo dice. Si continúa la caída exponencial de las relaciones precio-pico de soporte. Y si alcanzamos un pico a finales del 25. Entonces, los años previos al soporte equivaldrían a 3,5 veces en el pico de ciclo. La línea continua. Es esta de aquí abajo. Vale. Esta de aquí. La línea continua en cada subtrama proviene del ajuste de los picos de ciclo de Bitcoin en precio-soporte. En cada cual en naranja corresponde. Representa la misma zona de precio. Entonces, hacia dónde vamos. Se supone. Puedes comparar el precio actual de Bitcoin con el soporte de la ley de potencia de dos maneras. Estas son las dos maneras de comparar. Años por encima del soporte. Precio barra soporte. ¿Vale? Se supone que estaremos por encima del soporte por 3,5 años. Que es lo que acaba de decir. De una forma es calcular la relación entre el precio de Bitcoin y el precio de soporte de la ley de potencia. La relación precio-soporte se reduce en cada ciclo. Lo que hace que su uso como indicador sea menos útil. A menos que exista un patrón. Lo que quiere decir que cada vez... Cada vez es menos. No pasa nada. Cada vez es más pequeño. En este artículo demostré que los picos de relación precio-soporte decayeron especificamente. Esta relación junto con otros tiempos de ciclo nos permite predecir los ciclos de futuro. ¿Vale? Aquí se utilizan estos límites en un indicador. Que es lo que hace mucha gente. En un indicador que le indica si el precio de Bitcoin es caro o barato. Que para nosotros es lo que es lo interesante. Si hay que comprar o si hay que vender. Entonces dejé de usar este precio-soporte. Porque no confío en que la relación precio-soporte continúe. Bastante lógico. Y la otra es, en lugar de predecir los máximos de ciclo, prefiero tener una metría que me diga cuánto tiempo pasará antes de que el precio actual esté por debajo del soporte. Que son las zonas de compra. Fijaos. Compra, compra, compra. ¿Vale? Que es lo que nos interesa a nosotros. Y las zonas de venta cuando llegue al máximo. Bueno, pues esto es otra ley. Ahí que tenemos. Esta es la de Daily Cost Average. Precio, coste medio ponderado. Todos los que han promediado el costo en dólares diarios de Bitcoin volverán a obtener ganancias. ¿Vale? Incluso aquellos que comenzaron a usar el Dollar Cost Average hace cuatro meses. O sea que el Dollar Cost Average ahora mismo está por encima. O sea, por debajo. Vale, que bien. Pues estupendo. Aquí tenemos otro. El Power Low Support and Pit Price Support Exponential Fill. ¿Vale? Espero que Bitcoin supere los 200.000 dólares y rompa este ajuste exponencial de picos de precio soporte. Pues aquí es donde estamos. ¿Vale? Aquí estaríamos esto. Esto sería el mismo gráfico que anterior, pero bastante mejor hecho. ¿Vale? Entonces vamos hacia aquí arriba. Veremos a ver si es cierto o no. Y estos son los Bitcoin After Halving. Y nos pone con una escala. ¿Vale? El... El... 2012, luego el 2020, el peor, el 2016, que es... Básicamente es este gráfico. ¿Vale? Es decir, a día de hoy, si lo comparamos, pues estaríamos hablando que este ciclo actual es un 67.000. 68.000. Y el del 2016 estaría 60.000. Y el 2020, 85.000. Y el 2012, 171. Bueno, de momento el ciclo todo va bien. Quiero decir, es que no hay más historia. Nosotros no hemos calculado un movimiento hacia los 100.000. Después de esta corrección de cuatro meses y esperamos que esto fluya. Así que nada, vamos hacia adelante y veremos a ver hasta dónde llegamos. Pero, ¿una cosa? Pues la cosa pinta bien. Así de sencillo. La cosa pinta bien. En el corto plazo tendremos vaivenes. En el largo plazo sabemos a dónde vamos. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.